En este momento en la Corte Constitucional están cursando dos demandas, una de ellas busca penalizar el aborto. Después de que en el año 2006 la Corte Constitucional con la sentencia C-355 despenalizó el aborto en tres circunstancias, no podemos permitir que exista un retroceso en la ganancia que ha habido frente al ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos por parte de las mujeres en nuestro país. Un país como Colombia, donde el 52% de los nacimientos corresponden a embarazos no deseados y 70 mujeres mueren anualmente a causa de abortos o consecuencias por abortos inseguros, no es posible que el país vuelva a penalizar el aborto, porque cuando se penaliza el aborto o cuando se niega un servicio, lo que se hace es empujar a la mujer a la clandestinidad, a la inseguridad. En nuestro país el aborto es una práctica que está reconocida como un derecho fundamental de las mujeres y por lo tanto así debe estar protegido. En los países donde la despenalización del aborto lleva bastantes años, se ha visto que las mujeres no utilizan el aborto como una práctica de anticoncepción o de una manera rutinaria. En programas integrales como los que tiene Profamilia, que son guiados por la Organización Mundial de la Salud que ha demostrado seguridad y eficacia en los tratamientos, nuestras mujeres que acuden a nuestros servicios siempre en más del 90% salen con un método anticonceptivo y entre el 60 y el 70% de ellas con un método anticonceptivo de larga duración, es decir, con más de 5 años de protección anticonceptiva por lo menos. Esto asegura que el embarazo está planeado de esta forma y así las mujeres tienen que acudir menos a interrupciones voluntarias del embarazo. Profamilia quiere invitar a la Corte Constitucional a que piense en el avance y no en el retroceso en los derechos sexuales y en los derechos reproductivos. Lo que es grave en el aborto es criminalizarlo. Estigmatizarlo, porque eso lo único que asegura es tener mujeres en riesgo.